Pues ha llegado el momento especial de cierre de esta inauguración. Quisiera agradecer especialmente a los medios de comunicación, a recordarles a todos que va a haber más de 500 charlas en estos foros durante esta semana y que los mismos podrán ser seguidos en directo a través de la página de Campus Party, Powered by Movistar. Y pues Paco, con la tradicional, te invito a hacer la tradicional cuenta regresiva e invitar a que permanezcan nuestros invitados especiales de hoy. Bueno. Vale, gracias Paco. Bueno, creo que es la... no voy a hacer nada raro, tranquilos. Las strictis a partir de las 12 en la zona de las tiendas. Es la primera en Campus de Juan, perdonarle, ya se... Paco tiene más experiencia. Bueno, quedamos un momentito y hacemos la cuenta atrás. Gracias. Tengo una sorpresa para vosotros, pero antes quiero pedirle a un amigo que suba aquí porque os quiero pedir a todos que le deis un aplauso gigantesco. Este chico que voy a decir que suba... Ven, Raúl, hombre. Ven. Ven, vaca. Sube ya. Sí, sí, tú. Este chico que veis aquí es el director de Campus Party México. Bueno, lo que no sabéis es que él fue de campusero hace 17 años a la primera Campus Party de España. Y de ser campusero va a ser el director de Campus Party México. Que no es fojo. Así que un aplauso de la leche para él. Con la madre. Solo os voy a decir una cosita. Solo os voy a decir una cosita. O sea, en aquella Campus Party éramos 250 personas, nada más. Y cada vez que... Yo hice muchos, muchos, muchos buenos amigos allí. Y cada vez que hablo con alguno de ellos, porque siempre acabas conectado por chat y demás, es el mes señor uno que aparece por ahí, dices quién es. Están todos en puestos altísimos, directores de seguridad de bancos, directores de grandes compañías. Y uno, cuando ya empezó a ir a Campus Party hace 17 años y ya se tuvo que hacer mayor, piensa, realmente ahí, en esa Campus Party estábamos una pequeña parte del futuro de España, realmente. Entonces, me gustaría que todos los que estéis aquí pensando, cuando veis a uno al lado, digas, estoy con un tipo que dentro de 17 años probablemente sea increíble, ¿no? Entonces, realmente, os digo una cosa. Sois parte del futuro de México. Porque yo eso lo he visto. Porque he estado en Campus y he visto como los de a mí alrededor, y tengo la suerte también de poder contarlo, hemos crecido y hemos evolucionado. Porque los campuseros son gente con talento. Y es un evento de líderes. Y tenéis que sentiros así. Y tenéis que tomar el relevo que las instituciones, las instituciones públicas de este gobierno están haciendo mucho esfuerzo para que vosotros seáis los que toméis el timón y saquéis este país adelante, porque es un gran momento para México. ¿Ok? No perdáis la oportunidad. Campus Party es una maravillosa oportunidad. Bienvenidos a Campus Party a todos. No te vayas, Raúl. Quédate para hacer la cuenta regresiva. Puedes sentarte en el suelo, si quieres. Bueno, pues yo tengo un papelito por aquí que te voy a dar. Un agradecimiento. Y empezamos con la cuenta atrás, tradicional. Quiero agradecer al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, que es presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que está con nosotros y que no ha podido subir. Muchas gracias. Y tomo un micro. Y quiero pedirle a un amigo que se venga a estar con nosotros. Amigo, porque lo es. Viene a alguna que otra Campus Party. Y mañana va a ser el encargado de dar la primera conferencia magistral. Así que pido un aplauso gigante para un señor que puso sus pies en la luna, en la tripulación del Apolo 11. ¡Míster Pus Andrin! ¡Míster Pus Andrin! ¡Cállate, mi amigo! ¡Por favor! ¡Míster Pus Andrin! Nos levantamos, hacemos la cuenta atrás, por favor. Recordar que al llegar a 10, necesitamos que todos contéis con nosotros. ¡Míster Pus Andrin! ¡Míster Pus Andrin! ¡Bienvenidas a la Campus Party! ¡Gracias por estar aquí! ¡Disfrutad mucho, ¿vale? En un momento tenéis un show en el escenario. ¡No os vayáis! ¡Gracias!